La carrera válida para el juego de 5 y 6 en 1400 metros cuadrando Mr. Hill Todos en sus respectivos puestos, partida En primera carrera válida para el juego de 5 y 6 retrasa Mr. Hill queda en el último lugar Rápidamente por la parte exterior de la pista Molly Seraf a tomar la punta Atacando Latina Europea hacia el segundo The Iceman pelea con Papá Mateo el tercero y cuarto en el quinto Corre el ejemplar Manzanares River En el sexto está Molly Grand, séptimo se está quedando Molly Champion Y Mr. Hill en el último lugar Recorriendo de esta forma los primeros 400 metros Y ahí pelea por la primera ubicación cuando Latina Europea por la parte interior Está peleando con Molly Seraf Molly Seraf por fuera, por dentro Latina Europea Hacia el tercer lugar se lanza por fuera en firme Molly Grand Se está quedando en el tercer lugar que tiene Molly Champion Ahí avanzando con mucha fuerza, se estrechan de una u otra forma las posiciones Cuando Molly Grand se viene a la delantera Molly Grand adelante, atacando para el segundo lugar Molly Champion En el tercero quedó Molly Seraf hacia el cuarto Latina Europea Con Papá Mateo cuando vienen a la última curva Entra en la recta final, Molly Grand el de Jaramillo está dominando la carrera Molly Champion ataca por la parte exterior hacia el segundo lugar Para el tercero por dentro, Molly Seraf con Latina Europea Pero Molly Grand está dominando Molly Champion intenta acercarse por fuera Molly Champion contra Molly Grand pero se escapó El número uno, el ejemplar Molly Grand con Franklin Velasquez El de José Caramillo les gana la primera valida para el 5 y 6 Ganó Molly Grand número uno En el segundo Molly Champion, tercera Latina Europea Cuarto Manzanares River, quinto Molly Seraf Sexto para The Iceman, séptimo Está llegando el tornillo Papá Mateo Y ahora es cuando pasa el 4, Mr. Hill número 4 en el último lugar Molly Grand número uno Allí lo observamos en pantalla de INH Televisión Con la monta de Franklin Velasquez Y la preparación de José Jaramillo